Amigos, en algún momento de la vida, algo nos puede sorprender. Una mala noticia, un rumor aterrador, un acontecimiento real, un accidente, en donde se nos diga que se ha sufrido una pérdida de una vida humana, o varias. Nadie, los humanos nos reaccionamos, ah, de veras, no, ah, ni modo. Lo que tenía que hacer, pues, no, de inmediato nuestras reacciones son de terror, de angustia. O sea, si hablamos de una tragedia, como las que muchas veces se han vivido en El Salvador, ¿qué hacer en esos casos? Sobre todo cuando tiene que ver con componentes de carácter muy emocional, donde hay apego, por ejemplo, con familia. El punto es el siguiente. Que ante una mala noticia, que nos altera totalmente la vida, que nos coloca el día de un color completamente negro, aterrador, de inmediato no es cierto que necesitamos una ayuda, pero es que como que un SOS, un 911, algo que nos permita sacar a flote o salir a flote, antes de que algo trágico a nosotros también nos pudiera pasar. Imagínense una noticia, queremos comentarle que su hija, su hijo, su esposo, su mamá, acaba de morir en un accidente. De inmediato la reacción es un shock, que puede dar hasta un infarto o una reacción que uno no pueda soportar. Amigo, les recomendamos que en ese instante vea la forma de adoptar la búsqueda de algo que le permita batallar con eso. Si bien es cierto, es probable que en ese instante no tenga a la mano de lo que le quiero hablar, pero gestione de inmediato la manera de tenerlo lo más rápido posible, mientras recibe alguna ayuda, alguna atención emocional. Después, tome su teléfono, marque usted el 503-74-14-391 y le llama a la señorita, ¿verdad?, a nuestra asistente y le dice, señorita, tenemos emergencia, mándenos por favor un frasco de rescate. Así se llama un homeopático, cinco tipos de flores que le van a ayudar a usted a hacerle frente a un shock emocional. Le van a hacer llegar a usted, por encomienda, esta cajita. Es un frasco de una onza aproximadamente. Solo se va a colocar cuatro gotas debajo de la lengua y en este caso, ante la emergencia muy dolorosa, tendría que ser cada 15 minutos. Cuatro gotas debajo de la lengua, cada 15 minutos y usted va a lograr hacer un mejor manejo de aquello por lo que puede estar pasando. Ténganos en mente por cualquier situación en la vida. Si usted está demasiado lejos, valdría la pena que tengan ahí en su botiquincito algo como esto, que puede ser de muchísima ayuda para que puedan de alguna forma evacuar un dolor emocional, una tristeza, un dolor demasiado fuerte que puede hasta poner en peligro su propia vida. Rescue, rescate, SOS 911, como usted quiera. 7414-3091, habla con nuestro asistente y de inmediato. Ahí aparece en la pantalla el número de teléfono hacia donde ustedes pueden comunicarse y tener una ayuda rápida. Va a ser un gusto poder ayudarles. Y esto fue lo que teníamos para ustedes en nuestro programa Respuesta Médica. Hasta pronto. ¡Gracias!